He notado varios comentarios y dudas sobre la virginidad y un interés por perderla, es decir, preguntas sobre cómo iniciar una vida sexual saludable. Pues hoy te voy a hablar sobre qué puedes tener en cuenta para que tu primera relación sexual sea satisfactoria y responsable. Es normal tener curiosidad sobre las relaciones sexogenitales y querer explorar este aspecto de tu vida. Para que puedas disfrutar, es importante tener en cuenta que el sexo es una decisión personal que tomas cuando sientes seguridad y comodidad contigo misma, contigo mismo y con la persona con la que estás teniendo relaciones sexuales. También conlleva una responsabilidad porque tiene beneficios y riesgos. ¿Qué puedes hacer antes de iniciar? Sí, lo escuchaste bien, antes de que suceda. No lo dejes para ese momento de calentura o excitación, pues lo más seguro es que sea más difícil prestarles atención a estas cosas. Primero, conócete a ti mismo y a ti misma. ¿Por qué? Porque así vas a tener claridad sobre lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que quisieras probar, lo que no quisieras probar, etc. Por un lado, es importante conocer tu cuerpo y para ello la autoexploración y la masturbación serán importantes. Pero también es importante conocerte psicológicamente. Por ejemplo, ¿qué tipo de personas te resultan atractivas? ¿Qué te emociona o te llama la atención de iniciar tu vida sexual? ¿Cómo imaginas qué será tener relaciones sexuales y qué tan realistas son esas expectativas? En segundo lugar, fortalece tu autoestima y aprende a reconocer relaciones dañinas. Tener relaciones sexuales es un acto de intimidad en el que te pones al desnudo, literal y en sentido figurado, frente a otra persona. Por eso, es un momento en el que también te puedes sentir vulnerable y una persona inescrupulosa se puede aprovechar de eso para pedirte o hacerte cosas que te harán sentir incómodo o incómoda. En cambio, si sientes amor y respeto propio, si tu autoestima está alta y reconoces las cosas positivas que tienes en tu vida, será más difícil que te presionen y se aprovechen de ti. Tercero, infórmate sobre cómo te puedes proteger de las infecciones y el VIH que se transmiten durante el acto sexual, sea oral, anal o vaginal. Puede sonar trillado y que esto es algo que repiten los adultos la mayoría del tiempo, pero hace parte del cuidado de tu salud sexual y reproductiva. También puedes buscar mitos y mentiras sobre las enfermedades de transmisión sexual, porque la forma más segura y comprobada de prevenirlas es a través del uso del preservativo. Pero aún existen personas que se inventan otros remedios o métodos. Y cuarto, si estás en una relación heterosexual, define si quieres tener hijos. Si no está dentro de tus planes por ahora, entonces escoge un método anticonceptivo. Hoy en día los hay tanto para los hombres como para las mujeres. Cada persona que participa de una relación sexual es responsable de sus posibles consecuencias y necesita tener claro el riesgo de concebir un hijo no planeado. De nuevo, te recomiendo revisar los mitos y mentiras al respecto. Por ejemplo, esto de practicar el coitus interruptus o usar únicamente el método del ritmo es mucho menos efectivo que el uso del preservativo o píldoras anticonceptivas. Claro, ningún método es 100% efectivo y todos tienen un margen de error, por lo que es importante tener presente que esa posibilidad todavía existe por baja que sea. Muy bien, ya expliqué lo que puedes hacer o tener en cuenta antes de tener tu primera relación sexual. Ahora, supongamos que estás con tu pareja, tal vez ni lo has planeado y se dan las condiciones para tener ese encuentro sexual. ¿Qué puedes tener en cuenta durante el acto? Comunícate con tu pareja para que ambos o ambas puedan disfrutarlo. Habla honestamente sobre tus deseos y tus límites, es decir, expresa lo que quieres y lo que no quieres hacer. Si algo no te gusta, puedes decir, mejor probemos de esta manera o prefiero que probemos otra cosa. No caigas en presiones ni te dejes amedrentar si te están pidiendo algo que no quieres hacer. El consentimiento sexual se puede dar y retirar en cualquier momento, incluso en medio del acto sexual. No sientas pena ni miedo de poner un alto a las cosas que te desagradan y no importa qué tan excitada esté la otra persona. Siempre puedes decir que no. Otro punto a tener en cuenta es que una relación sexual es un intercambio con el otro, una expresión de deseo y placer, pero también es afectiva, por lo que es importante que se alimente el cariño, la intimidad y la confianza. No te estoy diciendo que solo se pueden tener relaciones con el amor de tu vida ni que evites por completo relaciones más casuales. Pero en todos los casos debe existir un mínimo de respeto y aprecio mutuo para evitar encuentros abusivos. Además, la atracción entre seres humanos no se limita a lo físico. Su forma de ser o de pensar o de actuar puede ser igual de importante para que encuentres atractiva y sexy a esa persona. Cuando hablo de pareja me refiero a la pareja sexual, independiente de si son novios, novias, amigos, esposos, etc. Un tercer elemento es tener presente que durante tu primera vez puede haber algo de incomodidad por estar haciendo algo nuevo para ti y para tu cuerpo. Incluso puede que para la otra persona también sea algo nuevo. Entonces la comunicación es clave para sentirse cómodos el uno con el otro. Expresa si sientes dolor o si el malestar te está dañando el momento. Pide a tu pareja que vayan más despacio o que cambien lo que te está desagradando. Además, ofrece la misma cortesía. Escucha a la otra persona y disponte a hacer cambios para que ambos disfruten el momento. Cuarto punto, ya lo dije antes pero vale la pena recordarlo. El consentimiento se puede retirar en cualquier momento. Si tú o tu pareja no desean continuar, lo pueden decir. Una relación respetuosa es más placentera. Por eso no sientas miedo de hablar libremente y decir que no cuando sientas malestar. Un quinto elemento es ten presente que para muchas personas el foreplay o juego previo es importantísimo para una relación sexual estimulante y satisfactoria. Disfruten de los besos y las caricias no se afanen por correr a la penetración o llegar a los órganos genitales. Es más, habrá parejas que ni siquiera necesiten llegar al coito para disfrutar o llegar al orgasmo. Hay muchas formas de ofrecer y recibir estimulación, por eso es tan importante hablarlo y compartir tus deseos o expectativas con el otro. Ahora, no es que se tengan que sentar a planear el encuentro, pueden hablarlo a medida que va surgiendo. Y un sexto punto, no es recomendable usar la pornografía como ejemplo o guía de una relación sexual. En la vida real las cosas no pasan como ahí lo pintan, hay muchos cortes y edición, entonces es mejor que aterrices tus expectativas para que sean más realistas. A modo de ejemplo, con cortes, ediciones y retardantes pueden hacer que el encuentro sexual parezca eterno, pero las investigaciones nos muestran que los niveles de satisfacción en un encuentro sexual tienen poco que ver con la duración. No te preocupes por tratar de ganar una maratón, vayan a su propio ritmo. Antes de cerrar quisiera hacer un último aviso, protégete del abuso sexual. El abuso sexual se refiere a, y cito textualmente a la OMS, toda intrusión física cometida o amenaza de intrusión física de carácter sexual, ya sea por la fuerza o en condiciones de desigualdad o con coacción. En otras palabras, es cuando una persona sobrepasa los límites que has puesto para tu sexualidad. Un par de aspectos para tener en cuenta. Esta definición se refiere a un ataque a la fuerza, por lo que habrá un elemento violento o agresivo. Además, fíjate que no se limita a un acto consumado, o sea que la sola amenaza puede ser suficiente para que se dé abuso. Finalmente, la definición menciona una condición de desigualdad. Esa desigualdad hace referencia a condiciones diferentes entre las dos personas. Puede haber una desigualdad por edad si tú o la otra persona es mayor o menor. Puede haber una desigualdad de poder, por ejemplo, profesor estudiante, jefe trabajador o adulto menor, por nombrar algunos ejemplos. Lamentablemente, hay muchas personas que se aprovechan de su posición de poder o autoridad para tratar de transgredir tu sexualidad. Busca personas de confianza que puedan ayudarte y no te dé miedo de denunciar. También existen instituciones públicas como las comisarías de familia que te pueden proteger. Esa condición de poder muchas veces responde a un rol social, por ejemplo, un familiar adulto o un cuidador, un líder religioso o comunitario o una persona importante en la comunidad. Por eso es tan difícil para algunas personas denunciar. Hay un miedo por ser rechazadas y excluidas de su comunidad. Pero tienes derecho a una sexualidad saludable y hacer respetar tus límites. El abuso sexual es un problema grave y los únicos responsables son el agresor o agresora y quienes les legitimaron nunca la persona atacada. Entonces, procura elegir parejas con quienes no exista coerción para el sexo, es decir, que no te intimiden ni te presionen a tener relaciones sexuales, ni que exista desigualdad de condiciones. Incluso entre una pareja de personas casadas puede existir abuso sexual si una de ellas se impone sobre la otra y le obliga a hacer cosas que no quiere hacer. La sexualidad es una parte natural y normal de la vida, pero también es una responsabilidad. asegúrate de estar listo o lista y de tomar decisiones informadas y responsables antes de tener relaciones sexuales. Si tienes más preguntas o inquietudes no dudes en buscar consejos de un profesional de la salud o persona de confianza. Hasta la próxima.